Atiéndeme, quiero decirte algo, que quisiera vos esperes, doloroso, tal vez. Escúchame, aunque me duele al mar, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuamos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor altísimo, nos tomará de ojo, hománcer tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, que nos alegramos, no me preguntes más. No es falta de cariño, que quiero tu alma, te juro que te adoro, y a nombre y a este amor, que por bien te dio adiós. No es que este amor, que por bien te digo adiós.